Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. La primera jornada de clasificación de la Conmebol para la Copa del Mundo terminó con un 3x1 de Uruguay a Chile y una goleada de Brasil a Bolivia 5x1 en un partido histórico para Neymar Jr., pues superó a Pelé como máximo goleador de la Canarinha. Con un doblete llegó a los 79 tantos y Pelé quedó con 77. Estoy muy contento, nunca imaginé que batiría ese récord, pero no quiero decir que soy mejor que Pelé solo por haberlo superado en este récord. Solo quiero escribir mi nombre en la historia de la selección brasileña y dar las gracias a mi familia y a mis compañeros. Dijo el 10 de Brasil y en contraste con esto, quedó la imagen de Richarlison roto en llanto tras no haber podido marcar luego de salir sustituido a los 70 minutos. El brasileño Anthony, recientemente acusado de violencia de género y en medio de una investigación, rompió el silencio en televisión brasileña. Sé la verdad y saldrá a la luz. Sé que muchos me están masacrando, pero la verdad siempre sale a la luz. Nunca he agredido y nunca agrediré. Estoy seguro de que nunca he cometido violencia física. Lo que más quiero es mostrarle a la gente que este soy yo. Quiero lograr muchas cosas, tengo muchas metas y muchos sueños. Quiero mostrar quién soy realmente. Sueño con volver a la selección nacional. Dijo el jugador. En clasificación a la Eurocopa, ayer España goleó a Georgia 7-1 con un dobleto de Morata estrenándose como capitán. La Minyamal marcó el séptimo y se convirtió así en el debutante más joven en anotar con la roja con 16 años y 57 días. Estoy viviendo un sueño ahora mismo. Estoy muy feliz y doy las gracias a los compañeros y al seleccionador por darme la confianza y a todos los que me han ayudado en mi camino. Dijo el delantero tras el partido. Mientras tanto, como malas noticias, Marco Asensio y Dani Olmo no pudieron finalizar el encuentro por molestias físicas y se caen de la convocatoria para el próximo partido. En reemplazo, Luis de la Fuente ha llamado a Ferran Torres y Jeremy Santos. Uno de los dos más grandes favoritos a ganar el Bailón de Oro este año, Erling Haaland, estuvo en entrevista con el diario El Equipo y sobre su temporada con el City, dijo Hablaron demasiadas cosas en su momento. Se decía que no iba a funcionar en el City porque a Guardiola le gustaba jugar sin un nuevo referencia. Pues bien, ahora se ha demostrado lo contrario y estoy contento por ello. Será difícil hacerlo mejor. Hemos logrado un triplete histórico. Sobre Guardiola, entre cosas buenas, mandó una pequeña crítica. Con Pep la relación es muy buena. Eso sí, es muy exigente en su trabajo, es muy directo y honesto en su discurso. Demuestra que está totalmente involucrado. No siempre es agradable, pero al mismo tiempo te enfrenta cara a cara con la verdad y sé que su propósito es hacerte un mejor jugador. Erling comentó sobre el debut de su ex compañero en el Dortmund, Bellingham. Veo mucho fútbol por televisión. Por cierto, vi el increíble debut de Jude en el Real Madrid. Realmente me ha hecho muy feliz. Y finalmente, a la pregunta de si cree que puede ganar el Balón de Oro 2023, contestó Creo en mí mismo, de verdad. Sé que todavía puedo progresar mucho. Todavía soy joven. Pero sí, creo que tengo una oportunidad este año. Confirmó el noruego. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Será que a sus 23 años ganará el máximo reconocimiento individual? Los leemos. Harry Kane ha repasado su inicio en el Bayern Múnich haciendo una comparación con el Tottenham Hotspur. Definitivamente es una presión diferente a la que sentían los Spurs. Por supuesto que queríamos ganar cosas allí, pero si pasaste un par de partidos sin ganar, no era un desastre. La sensación en el Bayern es que tienes que ganar todos los partidos. Eso es parte integrante de estar en uno de los clubes más grandes del mundo. Y estoy disfrutando sentir esas diferentes emociones. Apuntó el delantero. El Villarreal tiene nuevo entrenador y no, finalmente no es Raúl. Raúl continuará siendo DT del Castilla en el Real Madrid. Y en reemplazo de Quique Setién llega José Roja Martín, más conocido como Pacheta, quien recientemente entrenó al Valladolid. El DT Español llega en un contrato por una temporada. El PSG está a punto de cerrar dos salidas. El club parisino espera concluir la llegada de Marco Berratti al Arabí de Catar para la próxima semana, pues el acuerdo ya se habría pactado en una cifra de entre 45 y 50 millones de euros. Solo faltan los términos personales con el jugador y el club catarí. Mientras tanto, Draxler habría llegado a un acuerdo también con un club de Catar, específicamente el Alakli de Doha. La Juventus de Turín planea un nuevo contrato para Adrien Raviat. Su compromiso termina en el 2024. El jugador tenía la oportunidad de irse de Turín, pero se quedó planeando extender su contrato con el club bianconero. Y ya desde allí lo quieren cerrar lo más pronto posible. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!